¿Qué onda mis parceritos, re chumboncitos? En la buena, parceros. ¡Qué pedo, raza! No voy a permitir que me existes de nuevo, viejo sabroso. Bueno, machitos, vamos a ver un video de un youtuber que nos ha gustado mucho. You lie. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero eso es como una faceta diferente de él, ¿no? Con un tema como de documentales. Y bueno, nosotros sabemos que él se esfuerza mucho haciendo sus videos. O sea que tenemos altas expectativas. Lo voy a acosar. ¿Cómo no lo puedes imaginar? Vamos a hablar de algo que no es bueno. Algo que no es como la parte bonita de México, sino la parte fea. No mire, chiquita, esto se va a poner feo. Que en todos los países, por más desarrollados, por más plata que tengan. Que siempre hay su parte fea, su parte peligrosa, la parte donde está el crimen. Ah, caray. Eso sí me interesa. ¿Sí me va a entender? ¿Dónde vivimos nosotros? Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Y hoy vamos a ver la zona más insegura de México, el hoyo. El hoyo. El hoyo. Acá en Colombia, por ejemplo, en Bogotá, había una zona que llamaba el cartucho. Aquí se llama la churria. Sí. Villa Santana. Villa Santana, pero en Bogotá era tenaz porque cuando ya, imagínense que quitaron el cartucho, al final ya decía... ¿Eso no era el Bronx? No lo sé, tú dime. Sí, el Bronx colombiano. ¿Captucho, Bronx y todo eso? Además, me encontraron disque huesos entre las paredes, en los huesos. Cocodrilos. Cocodrilos. Los cocodrilos se comían a las personas. Entonces vamos a ver qué nos muestra Yulay a través de este video tan interesante. ¡Vamos con toda! Mi raza, no se te olvide suscribirte al canal, parcero. Hazlo por Pepín, por señor Pepín. Por favor, suscríbete a nuestro canal para poder llegar a los 150.000 suscriptores. ¿Cuántos vamos? 136. ¡Ah, ya, ya subí! Que mi raza, no se te olvide suscribirte, deja tu like y tu comentario siempre. Este video es informativo y educativo. No deberán sentirse motivados a hacer lo que aparecerá en este video. De pronto aquí no entra nadie más que puros conocidos. La delincuencia hizo de este lugar su guarida. Llegamos a liberar gente secundaria de esta colonia. Hubo persecuciones, hubo disparos. Arco menudo, asaltos a casa habitación, rojo de autos y actos en el transporte público. Me ha dado miedo, sí, pero pues creo que aquí nacimos, aquí crecimos y miedo a nada, hermano. Aquí vamos empezando. Aquí es la entrada del hoyo, hermano. Esta es la entrada, la entrada, la entrada. La entrada, la entrada. Tomaron el control de la zona y lograron operar con total infeliz. ¿Te imaginas si ser de Catepec es una bendición? Si ser del hoyo, pues es otro rollo, carnal. Amigos, 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 ¿cómo están? Espero que la estén pasando bien. El día de hoy venimos hasta Iztapalapa. A mis espaldas está uno de los lugares con más mala fama que hay aquí en Iztapalapa. Muchos lo conocen como la joya, pero es mejor conocido como el hoyo. Sí, hasta por allá atrás. Nos hemos contactado con un guía, con Mickey, y nos adentrará un poquito y nos contará qué pasa adentro del hoyo, del verdadero terror. ¿Por qué las personas tienen la idea de que el hoyo es el lugar más inseguro de toda la Ciudad de México? Yo soy nativo de aquí desde toda mi vida. Tengo 32 años. Si pueden escuchar, a lo lejos va subiendo por allá la patrulla. Es un lugar, o sea, no es mito, es realidad. Es un lugar donde, pues, siento que los que nos conocemos, ya los que somos, somos, como se dice vulgarmente en el barrio, ¿no? La gente extraña que llega a pasar, o sea, sí hay mucha inseguridad. Oye, Mimiki, ¿y alguna vez has visto algún hecho delictivo con tus propios ojos? Bastantes, hermano, bastantes. Se lograron percatar que hay altares, hay muchas cosas. Entonces, todos esos altares son gente que, a lo mejor, y no son allegadas mucho a mí, pero son gente conocida. Claro que hemos vivido más, más de uno de esos eventos. ¿Por qué los oficiales de policía no pueden...? Tienen que cambiar el agosito, ¿o no? Miedo, par. Entrar aquí, al hoyo. Sí pueden entrar, pero hay una diferencia. Aquí, la mayoría, pueden grabar todo esto, son gente unida, o sea, familias. Aquí te metes con uno, sale la mamá, sale el papá, salen todos. Lo que me dice el jefe, que aquí la mayor parte de los habitantes están armados. ¿Qué? De noche ya se torna más peligroso. Vamos caminando aquí en las calles. Son diminutas, de verdad. Los muros son muy cortos. Ahorita vamos a pasar. Uy, ya le va a robar la cámara, vea. Viene detrás mirándolos. Miren, a mis espaldas tenemos una ermita en memoria a una persona que de verdad era de las más conocidas, sino la más conocida de aquí, de esta comunidad. Su nombre era El Zombie. El Zombie. Ay, ay, ay. El jefe nos recomendó venir en bola para sentirnos un poquito más en confianza. Venimos suerte con el comandante Piox y con toda la banda del Foix. Pura Iztapalapa. Aquí es muy conocido, ¿no? Yo creo que todos los istapalenses lo conocen. Mira, yo soy de la Puente Blanco, pero sí he escuchado hablar de la colonia y me tiene su respeto, ¿no? Tú dirías que debes de tener respeto en todos los lugares, ¿no, mi Foix? Exactamente. La humildad es elegancia, pero menos pendejismo. Uy, Marisa. Es la nea, nea. Como en todas las partes donde hemos ido, donde hemos explorado, mínimo en cada dos cuadras o en cada cuadra se encuentra una ermita. Se encuentra un San Juditas o una Virgen. Y ahorita, mi comandante, ¿cómo ha visto el ambiente? ¿Cómo ha visto el lugar donde hemos recorrido así las calles? Pues se ve que están pesaditas las calles, ¿eh? Y ahora la verdad es que aquí se necesita más seguridad. Se encuentra un poco tenso aquí el ambiente. Con todo respeto, venimos y solamente documentar. Entonces vamos a ir un poquito explorando el lugar. Es algo impresionante e interesante ver cómo las personas de aquí recuerdan a los caídos. Entonces vamos a ir hacia allá. Y obviamente, con respeto, ya lo dijo el grillo. Ni muy león, ni muy ratón. Pues ya no está contigo, así que no pasa. Aquí dale vuelta a la derecha, hermano. Aquí vamos empezando lo que es los... Aquí son los edificios de cantear, hermano. Aquí es la entrada del hoyo, hermano. Esta es la entrada, la entrada, la entrada. Captiva. Bien, vamos a entrar ahora sí al mero punto, al ojo del huracán. Entonces, pues vamos a entrar con cautela. Lo bueno que vemos con guía. Ah, esta es la banda. ¿Tú dirías que aquí hay halcones, Mimiki? Sí. Sí. Sí, 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 sí. Seguro. No te quiero hablar de más, no te quiero hablar de menos. Solamente, pues, lo que es, hermano, pues te diste cuenta que aquí está la banda y la policía en donde está. Aquí va a entrar, hermano. Recuerden, dale por ahí a la izquierda, hermano. La izquierda, la derecha, perdón. Vamos a meterle. Estamos en la pizca, hermano. Ay, eso puede entrar ahí, sí se ve. A mi experiencia, pues, ¿sabes qué? Es ver o ir y callar. Nada más, ¿no? Si no te metes con nadie, nadie se mete contigo. Si tú no te metes con nadie más, sabes que es el caminar de cada persona. Así también como puede haber cosas malas, también hay cosas buenas. Entonces, si te dedicas a lo tuyo, vas, vienes, nadie tiene por qué meterse contigo, ni mucho menos. Yo creo que no necesitas nada para vivir aquí. Oye, Mimiki, me han dicho que aquí en esta zona solamente se puede acceder por una sola entrada. ¿Eso es cierto o hay más entradas? Hermano, bastantes, bastantes. Ahorita estamos arriba del cerro, hay entradas y salidas, hay callejones. Bastantes, hermano, bastantes. ¿Te podrías tú perder ahí? Porque es un laberinto, ¿no? Sí, yo no. Pues es mi barrio, hermano. ¿Cómo es que se vinieron a vivir aquí? ¿Cómo fue que lo empezaron a habitar? Si bien es cierto, es una zona volcánica. Toda la zona es un hoyo. Yo, por lo que sé, fue en un temblor. Se supone que la mayoría de la población de ejército duriente, la mayoría de la población era de las doctores y de Tequito. Todo eso se gobina un poco de aquí, entonces por eso es que hay mezclada mucha gente. Y, Mimiki, ¿alguna vez has tenido miedo de vivir aquí? Sí, ha habido eventos donde me ha dado miedo, sí. Pero pues creo que aquí nacimos, aquí crecimos y miedo a nada, hermano. Ojo, antes de continuar este video, no quiero generalizar, no quiero decir que toda la comunidad sea así. Recuerden que el 99.9% de la gente es buena. El día de hoy tenemos la oportunidad de entrar a este gueto, a esta favela. Porque sí, amigos, literalmente todas las casas están amontonadas. Las calles son diminutas. Tú puedes entrar caminando o con un vehículo chiquito, porque las calles son muy angostas. Ya no entra el camión de basura. Muchas entradas y salidas, ahora te estoy metiendo por un callejón especial, hermano. Lo que no hacen solamente es los niños de la coladera. Es un punto donde está rojo, punto rojo. Pronto aquí no entra nadie más que puros conocidos. ¿En serio? Entran esos carros, padre. ¿Y crees que se den cuenta así si alguien entra? Sí, hermano, sí es obvio. Todos nos conocemos, todos sabemos cómo va. Es un lugar pequeño, cerrado, unas 300 familias, más o menos. Tú eres nativo. Toda nuestra vida hemos vivido aquí un ejército de oriente, hermano. A mis espaldas se encuentra un ex módulo de policía que al parecer está quemado. Chequen. Tiene las marcas de que el fuego lo sofocó. Está todo tiznado. Al parecer los habitantes de aquí no se llevan muy bien con los oficiales de policía. Obvio, ¿no? Me pregunta, mi comandante, ¿y usted sabe cuál es una de las razones por qué incendiaron el módulo de los policías? Pues será porque flacos no nos quieren de este lado, porque también las comunidades son ingobernables. Aparte de eso, yo creo que ellos se molestan de que les hagan inspecciones y todo eso. Como tienen mala fama aquí, pues yo creo que hasta por eso no nos quieren. Pues también aquí, en el poco tiempo que llevamos, hay poca vigilancia. Supuestamente no entran al 100% las unidades policíacas. Y es que para que pueda entrar un oficial de policía necesita hacer más de 10. Porque una sola unidad creo que los lincharían. Y miren, ahorita estamos adentro de lo que era el módulo. Al parecer personas indigentes ya lo han ocupado como vivienda. Bien, es cierto, huele un poquito mal. Yo creo que han de venir aquí a hacer sus necesidades. Tenemos unos sillones, tenemos demasiada basura. Pero fíjense el lugar, aún tiene las huellas de lo que ha sucedido aquí. Totalmente quemado. Y ese mami te decía ahí, no jodas. ¿Cómo una persona puede vivir ahí chico? No, yo no creo que nadie haya ido ahí. Y bien, aquí tenemos al señor Monstro. Que nos ha dado la oportunidad de contarnos un poquito. Él tampoco quiere que documentemos su rostro por motivos de seguridad, amigos. Les voy a contar su historia. Él lleva 5 años viviendo aquí. Tiene muy poco. Se viene a vivir por cuestión amorosa. ¿Qué tal, Monstro? ¿Cómo has estado? ¿Qué pasó, carnal? Bien, bien tranquilo. ¿Cómo fue que empezaste tú a vivir ahí? Por una relación amorosa. Ya tenía como 3 años de relación con mi novia. Estaba enamorado. Y yo sabía que vivía aquí. Al inicio sí fue complicado porque sabía que vivía en una zona, pues, peligrosa. Pero tú ya sabes que cuando uno está enamorado son cosas que no te interesan. ¿Cómo te trataron las personas? Pues cuando recién llegué fue este complicado porque ubican a las personas que son de aquí. Y cuando me veían me taloneaba. ¿En serio? Me pedían que para las chelas, para un tabaco. Y sí fue complicado, este. Pero cuando uno es respetuoso, te vas ganando a las personas. Oscar está todo excitado por el pecho peludo de ese, man. Oscar, hermano. Cálmese, man. Es profesional. Debe ser tan escorpión dorado. Ustedes son los que están excitados. Como tú trates es como te van a tratar. ¿Alguna vez tú has tenido un hecho violento con alguna de las personas de ahí? ¿O has visto algo? Pues peleas, básicamente. Me llegué a pelear como unas 15, 20 veces. Y también hubo ocasiones de que vi robos. Y eso ha sido más que nada mis experiencias. Y bien, aquí tenemos al señor José. Oiga, don José. ¿Y qué es lo que cuentan aquí en esta comunidad el hoyo? Pues depende. Decían que era una comunidad muy agresiva, ¿no? Mucha delincuencia de aquel lado. ¿Usted cree que sí sea realidad? ¿O es un solo mito por la gente de antes? Pues es como todo. Hay de todo. Hay gente que se dedica a trabajar. Hay igual gente que está medio maleadona. Yo creo que ya es... Maleadona. Vamos a recorrer el hoyo. Vamos a recorrer el hoyo. Obviamente vamos a bordo de una unidad de los oficiales. Vamos en una patrulla. Fíjense. En un lugar donde todos los flacos, todos los chicos malos han estado. Vamos en la parte trasera. Entonces vamos a recorrer el área. Venimos más seguros esta vez. Ya lo recorrimos caminando. Ya lo recorrimos con un guía. Ahora toca con los oficiales de policía. Cabe resaltar que ahorita ya no es tan peligroso como antes. Lo que me cuenta el jefe que anteriormente hace alrededor de unos 10 años. Esta comunidad era muy insegura. Operaban cuatro bandas delictivas. Y también vamos a entrar con todo respeto para la gente que lo habita. Como les dije, no estamos generalizando. Hay personas buenas y hay personas malas. Esta zona está conocida como el hoyo. Parece una favela que hace 17 años aproximadamente que nosotros llegamos a estas colonias. Aquí en esta zona había muchos ajustes de cuentas, mucha delincuencia. Encontrábamos constantemente vehículos desvalijados. Llegamos a... Cortes y tintes, rayones, vea. Pa' que vea, pa' que le rayes. Pa' que Jimmy, Jimmy, pa' que vaya y se acabe, güey. Cortes, tintes y rayos. Vea, Jimmy, pa' que vaya y se... Algunos rayones. Algunos rayones. De esta colonia hubo persecuciones, hubo disparos. Había ocasiones que teníamos que llegar cuatro o cinco sectores a apoyarnos, a sacarnos de aquí con los detenidos. Oiga, mi jefe, para un oficial de policía, ¿con cuánto estado de fuerza tenía que uno poder entrar a este lugar? Con dos patrullas. Siempre y cuando no viniéramos en persecución de alguien. Porque sí, cuando hacíamos una detención aquí en el interior de la colonia, tenían que llegar varios sectores a apoyarnos, agrupamientos, centrar a policías para poder sacar un detenido. A lo que me dice el oficial, que uno para poder sacar a alguien o dar un recorrido, se necesitaba un estado de fuerza para poder entrar al gueto. Aquí estoy con la señora Elena. Oiga, ¿qué significan los rostros y las fotografías que se encuentran ahí? Mira, las fotos son de las personas que han fallecido familiares de nosotros. Él es mi hijo y él es un sobrino mío. Él apenas tiene un mes y mi hijo tiene un año y medio. Los tenemos como su altarcito, un lado de la Virgen y de San Judas Tadeo. La Virgen y de San Judas Tadeo Entra, pero ya no va a salir. No va a salir. Me va al altar. Me dijeron que en algunos altares se encontraban fotografías de los caídos. En algunos altares hay fotografías, no en la mayoría. Sí había un altar en especial que yo me hubiera gustado llevarte para que lo conocieran, pero ya no está. Ya no está. Vi en una nota que aquí se encontraban coches robados. Aquí viven hermano, se desvalijan muchos autos por estos lados. Como en todos lados hay gente buena, hay gente mala. Tú sabes que eso es en todos lados. Aquí estamos en el hoyo hermano, en el hoyo. Aquí no hay misceláneas, ¿verdad? Aquí está. Desafortunadamente esta es una comunidad muy vulnerable. Y esta no es una justificación para que las personas se anden portando mal Pero fíjense, lo que me estaba diciendo Mikey Y es que cuando llueve y se inunda literalmente Ya que es una cavidad volcánica, hace esto, hace un charco Hay etapas del año que la gente tiene que sacar agua con bote No tiene los servicios muy bien hechos Y como vimos, este es uno de los lugares con mayor mala fama A esta comunidad se le juzga por su historia Pero en fin, también quiero dejar este mensaje bien claro Que no quiero generalizar También hay gente trabajadora Gente que día a día se gana la vida Entonces no toda la gente es mala Y bien, muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video Lo aprecio bastante de corazón amigos Y ya saben que este fue un video más Ya sabes que yo soy Ulay Y esto fueron... Niñas Eres Bueno machitos, muy interesante la verdad Por ejemplo yo he ido a Barrios de Bogotá así de ese estilo Y de verdad es que uno en esos lugares da miedo Da miedo besar Sí, da miedo besar Porque sí, porque saben que uno no es de ahí Y entonces con esta carita de bebé es de pendejo Y con esta carita de niños, de niños buenos Niños buenos de pendejos En el caso de Jimmy es una niña buena No, hay barrios donde usted literalmente no se puede meter Si no lo mete alguien Aquí en Nacederos no se puede meter ¿En Nacederos no? En Nacederos en la parte de arriba no se puede meter Usted se mete y lo desvalide Así como él dice, usted entra Pero no se ve si sale Qué miedo, parche Qué miedo Y en toda la ciudad Ahí no vimos gente mala Mala porque yo sé que estaban escondidos Porque dijeron que iban a grabar Entonces se esconden Pero ahí tendría que haber Bueno machitos, si alguno de ustedes por casualidad es de este barrio Obviamente, saludos Saludos a la gente del hoyo No podemos decir que vayamos ahí cuando vayamos Porque a mí me haría currugugú Sí, sí, a mí también me haría Pero bueno, uno nunca sabe qué tal Pero lo que dice Yolai es verdad No es generalizar En la mayoría de todos estos barrios Es donde está la gente más trabajadora de los países Siempre está la gente más trabajadora La que los constructores Las empleadas de servicio Todo eso hermano Es gente muy trabajadora Sino que obviamente hay mucho pelado Que se dedica al tráfico Y también por lo que no tienen casi oportunidades Estudiar Sí, no tiene una oportunidad Entonces, es como una oportunidad Pero de 1 a 10 ¿Usted cómo lo vio de feo? Como 5 ¿Y usted? También sí Sí, tampoco lo vi tan mal Sí, sí O sea, no lo vi tan, tan, tan mal, ¿no? En Bogotá hay peores En Bogotá hay barrios peores que ese Pero re peorcísimos Así que bueno Pues tampoco yo lo vi tan mal machito La verdad no Así que bueno Un saludo para toda la gente del hoyo Y para toda la gente de México Esperamos que les haya gustado este video Parceritos Y si quieres más contenido como este Haznoslo saber Recuerda que nos puedes mandar los videos al Instagram Mándanos el video al Instagram De soy-machito Para que así reaccionemos Mi raza Muchas gracias por siempre apoyar nuestros videos Y no siendo más Por el día de hoy Como siempre decimos ¡Gracias! ¡Totales! ¡Chupalo!